Esto viene a complementar un proyecto de ley que presentamos a principio del mes de enero, apenas empezó este fenómeno climático que generó tantos perjuicios a la provincia. En particular, este es un proyecto de resolución destinado al sector tambero, un sector que no tiene problemas desde ahora, tiene problemas hace tiempo, pero estos fenómenos los han agravado. La semana pasada, conversando con el senador Pirola del departamento de las colonias, un departamento afectado por esta situación, bueno, hablábamos y surgieron estas medidas producto de este contacto directo que él tiene con el sector, pidiendo básicamente tres o cuatro cosas que son respuestas concretas e inmediatas. Una de ellas es la posibilidad de que se le condone parte de la deuda a este sector, deuda que en su momento tomaron en el 2016, cuando se produjo el otro fenómeno hídrico y que se genera una línea de créditos del Banco Nación. Bueno, hoy no pueden hacer frente a esos compromisos y pedimos una condonación concreta. También una de un diferimento en el pago del IVA, porque bueno, por lo mismo que digo, al no tener actividad no pueden hacer frente a este pago. Y también una línea de subsidios que tengan que ver con su producción de leche. 1.200 tambos cerraron y hay posibilidades de que esto sea grave. Hoy a la mañana escuchábamos que la empresa Sancor tiene complicaciones, también una empresa relacionada al sector. Entonces digo, creo que Nación y Provincia deben dejar de discutir quién es el responsable y tomar medidas concretas. ¿Esto tiene que salir por una ley para la posibilidad de condonarle, por ejemplo, las deudas? Es una resolución del Congreso de la Nación que le da el respaldo al Banco Nación para generar esta condonación. Como les decía, el proyecto de ley lo presentamos a principios de mes, donde tratamos de contemplar todas las situaciones, las del sector productivo, las de las familias, las de las familias pobres que viven de asignación, y que estos fenómenos le hicieron perder todo, lo poco que tenían. ¿Qué provincias comprende? Este proyecto de resolución, la de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. ¿Se sabe o se estima el monto que podría estar destinado a esta condonación? ¿De qué dinero estamos hablando? No, porque nosotros necesitamos para eso información del Ministerio de Hacienda y para eso necesitamos que el Congreso funcione. Y todavía el Presidente nos llamó a extraordinarias. Así que de alguna manera lo que procuramos es con todas estas presentaciones es movilizar al Gobierno Nacional que convoque al Congreso, que no lo cierre, que deje de gobernar por decretos de necesidad y urgencia que no son ni necesarios ni urgentes, que realmente respete a las instituciones como declamó en su campaña.